Queridas libredas y queridos libredos, Fuera de sí mismas, es el tercer libro que publicamos en nuestra nueva colección Contrapunto. Es una obra colectiva editada por Luciana Cadahía, profesora de filosofía de Cornell University de Estados Unidos, y Ana Carrasco, profesora de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Los textos son de 11 filósofas de Colombia, España, Argentina, México y Estados Unidos. Cada autora presenta su enfoque de trabajo, su enfoque filosófico, pero luego cada texto cuenta con una contestación y una presentación de otra de las autoras. Y así se crea una unidad, un hilo en todo el libro. Cada texto es un ejemplo de cómo salir de la perspectiva habitual. Los temas giran alrededor del cuerpo, de la voz, el deseo, la escucha, para sólo nombrar algunos. La intención es dislocar las normas vigentes y los temas habituales. Las autoras se proponen filosofar de otro modo, y salir del lugar que la filosofía occidental masculina se les ha asignado. Estando así, fuera de sí mismas, logran cambiar la perspectiva y encontrar los caminos de una nueva lógica. En ese sentido, las editoras dicen en su prólogo, este libro es una apuesta deliberadamente feminista, tanto en su forma como en su contenido. El libro es único, ya que representa las voces más importantes de una nueva generación de mujeres de la filosofía en lengua española. Es una aportación importantísima a la producción filosófica de América Latina y de España. Se dirige a lectoras y lectores interesadas en el pensamiento feminista, filosofía política y también estética. Es un libro que viene originalmente del ámbito académico, pero se lee perfectamente también, o es legible, comprensible perfectamente para un público general. Más información y los metadatos se encuentran en la gacetilla o en nuestra página web. Muchísimas gracias por escuchar.